hasta en los cantos hay niveles el canto más importante de los que pertenecen al ordinario de la misa es el santo y en no pocas ocasiones es uno de los más atropellados por los coros cualquier cantito que lleve la palabra santo órale va para el horno lo metemos en misa sin fijarnos si tiene el texto oficial si es litúrgico y a veces ni siquiera es católico hoy hablaremos de este hermoso momento en la misa y prepararemos nuestro esquema de cantos para el próximo domingo 22 del tiempo ordinario hagamos nuestro esquema de cantos partiendo de la palabra de dios o la soberbia nuestro gran enemigo cuánto bien haríamos si la vencemos estamos en la tierra pero somos ciudadanos del cielo allá vamos la pobreza y la humildad tienen rostro no son conceptos del catecismo y ya quién está a tu mesa agradezco de corazón a todos los cantores hombres y mujeres que apoyan este proyecto con un corazón generoso miembros del canal que mes con mes desean brindar su apoyo adicional también agradezco a todos los suscriptores personas también anónimas que envían su apoyo espiritual económico didáctico litúrgico a todos ustedes miembros y suscriptores gracias por su confianza para canto de entrada te recomiendo ciudadanos del cielo de luchendéis portones al sal los dinteles de josé maría sánchez y el señor me ha invitado a su casa de josé miguel cubeles para el señor tempidad te recomiendo el de horacio lópez el gloria también de horacio lópez y recuerda que puedes cantar las aclamaciones a las lecturas y a la oración de los fieles musicalizada por ermilio hernández te dejo también esta aleluya de alfonso luna sánchez para la presentación de dones te recomiendo para ti que te benjamín vega robles padre te ofrecemos de rodrigo castro y traemos a tu altar de joaquín madurga el santo es una expresión de reconocimiento hacia la grandeza y la santidad de dios pertenece al grupo de las aclamaciones dijimos que es el canto más importante de los llamados del ordinario y también es el más antiguo es un oración bíblica que le da la bienvenida a cristo que está a punto de hacerse presente en el milagro de la transustanciación en este hay que subrayar con rojo que debe ser cantado sí o sí por toda la asamblea reunida todos los ministros y el pueblo además recuerda las palabras previas los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza exacto toda la iglesia lo canta la terrestre y la celeste repito este es el canto más importante y siempre debe ser cantado por todos que tu talento musical no sea impedimento para que toda la asamblea cante nunca se te ocurra cambiar el texto pues estarías alterando la biblia misma aquí te van algunas pautas para poder cantarlo el santo es una aclamación las aclamaciones son expresiones alegres entonadas por todo el pueblo el santo es una alabanza las alabanzas provienen de lo profundo del ser del hombre musicalmente le corresponde ser acompañado por los mejores dotes de músico que tienes por lo mismo lo más bello es lo más simple su melodía ha de ser fácilmente aprendida como músico anima al pueblo a cantarlo recuerda que tú también eres pueblo si tienes duda de la letra de algún canto del santo acude al misal romano ahí está el texto oficial gracias a todos los cantores por su apoyo si eres nuevo por aquí no lo dudes más y suscríbete para que tengas parte de esta comunidad entonces te recomiendo para el canto del santo el santo de la misa en ritmo de juan antonio espinoza un santo muy hermoso de carmelo erdozay y otro santo igual de hermoso práctico sencillo de cristóbal fontes para canto de comunión te recomiendo donde hay caridad de joaquín madurga señor tú eres el pan de manuel dávila y tú nos invitas de cesario gabarae para canto final unidos en la fe de horacio lópez juntos cantamos de joaquín madurga y cantamos nuestra fe de emilio vicente recuerda que abajo en la descripción están todos los enlaces de todos los cantos para que puedas estudiarlos y ensayarlos con tiempo y así llegues bien preparado a tu esquema del próximo domingo este esquema de cantos algunas partituras y demás puntos de ayuda están disponibles siempre para los miembros del canal si tú también quieres colaborar con este proyecto sólo dale aquí abajo en el botón unirse y listo completa los datos y accedes en la pestaña de membresía a todos estos beneficios sígueme en mis redes sociales reacciona el vídeo y comparte tu experiencia te deseo lo mejor éxito en tu apostolado éxito que es la bendición de dios chullito cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia espero que este vídeo te haya sido de utilidad no olvides reaccionar y compartir así como dejarme tus comentarios y sobre todo suscribirte y Gracias.